¡Hola! Bienvenida, bienvenido a Damas Bienestar Holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 12 al domingo 18 de abril del año 2021. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres bien. Bueno, como sabes, comienzo la lectura con las cartas de Turing Virtue, que son estas de acá. Escojo una carta, me dio por mi intuición. Quiero agradecer a cada uno de ustedes que comparte los videos. Los hago con mucho amor. La idea es expandir luz y hacer una mejor versión de nosotros mismos. Y bueno, espero que ya pronto pasemos lo de la pandemia. Ahora sí que con eso de que las vacunas ya están relativamente cerca. Bueno, mis padres ya les tocó la primera dosis. A mí todavía no. Pero muchas amistades en Estados Unidos, bueno, ya han sido vacunados y muchos de aquí ya se fueron a ya vacunarse porque ya no quisieron esperarse. Entonces, bueno, cada vez está más cerca y al final de esta situación. Donde quiera que te encuentres. Bueno, esas son mis cartas. Escojo tres cartas. Pienso mucho en Chile porque Chile primero dio un ejemplo extraordinario de haber vacunado ya el 40% de la población. Pero yo creo que cometieron un error al utilizar Sinovac, que nomás tiene una efectividad del 50%. Y bueno, pues ahora sí que esa es una decisión de gobierno y pues la población no puede hacer ahí ningún cambio. Estaba leyendo que las incidencias y los contagios han subido por lo mismo. Entonces, bueno, cada gobierno está manejando muy diferente la situación y algunos muy bien, otros desde mi punto de vista muy mal. Pero de nada ayuda nuestro punto de vista porque, bueno, al fin y al cabo estamos dentro de esa situación. Miren, aquí saqué los dos. Y van a hacer así. Entonces, bueno, ahora sí que tener paciencia. Todos cometemos errores. Se está viendo con los gobiernos de todos los países que también, ahora sí, como se dice aquí en México, la han regado. Y pues igual aquí en el gobierno mexicano también la han regado. Y luego se llega a politizar el rollo de las vacunas. Entonces, bueno, tengamos paciencia. Tardo o temprano ya estaremos vacunados todos. Tardo o temprano cada quien recibirá la vacuna que mejor funcione para su metabolismo, para su cuerpo. Y, bueno, yo calculo que a mediados de años ya habrá mayor movilidad, habrá un poquito más de libertad y podremos regresar un poquito más a lo que conocíamos como normalidad. Yo creo que sí muchos habrán sacado de esta pandemia lo mejor y lo peor de sí mismos. Y, bueno, es una, en realidad, una gran oportunidad para la humanidad para crecer. Desgraciadamente no veo esa unión que me hubiera, que hubiera deseado, ¿no? Que hubieran dicho que ahí fuera de patente las vacunas y éstas se distribuyen universalmente, sin costo alguno y nos unimos todos porque es un problema, pues, mundial, ¿no? Pero, pues, eso hubiera sido lo idóneo, ¿no? Que nos hubiéramos unido como la humanidad, pero parece que no se puede. Muy bien, empezamos con la lectura. Y el tema de la pandemia no lo quiero tocar mucho, ni de política, porque luego empiezan hay muchas discusiones y, bueno, cada quien tiene su punto de vista y es muy respetable, ¿no? A lo que quiero llegar nada más es que tengamos paciencia y que ya se ve la luz, este, al final del túnel, pues, ¿no? Muy bien, la Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Faith, fe. Pues, miren, ahí nos están diciendo, mantén tu fe en alto. I have faith in God to heal this situation. Yo tengo fe en Dios de que sana esta situación. ¿Ok? Entonces, eso es a lo que iba desde que empecé a hablar. Hay situaciones que no podemos influenciar, este, que están fuera de nuestras manos y que, bueno, pues, están en manos del gobierno, por decirlo. Y entonces lo único que nos queda es la fe, ¿no? En Dios, en decir, bueno, pues, tocan las almas de estas personas para que hagan mejor las cosas, para que, no sé, haya estos cambios adecuados, ¿no? Y pues ahora sí que ahí solo nos queda mantener nuestra fe. Pero el día lunes y martes la carta dice, humildad, gratitud. Y es el arcángel Sandalfón, este, para la persona que me había pedido que hablar un poquito más de ángeles. Sandalfón y Metatrón son los dos arcángeles cuyo nombre termina con on, o sea, el sufijo. Y eso significa que fueron mortales y fueron ascendidos directamente a arcángeles. No solo ángeles, sino arcángeles. Este, en vida, este, Metatrón fue enok y su hermano gemelo en vida, Elías, fue ascendido a Sandalfón. Y Sandalfón, la palabra viene de Sandalia, y, este, se dice que Sandalfón es el arcángel de la humildad, este, y se dice que es tan grande, tan enorme, que si quisiéramos recorrerlo físicamente de su pie hasta la cabeza, tardaríamos 500 años. Entonces, bueno, este, la carta dice lo siguiente, arcángel Sandalfón, humildad proviene de humus, que significa tierra. Gracias, Sandalfón, por no dejarme perder de vista mi origen y dar gracias por mi vida. Todavía llegaría a decir amén, ¿no? Así es. Entonces, bueno, este, aquí nos están, aparte del origen, yo diría la esencia misma, ¿no? De nosotros. Dar gracias por quienes somos, por lo que tenemos. Y, este, y sí, en reconocernos, este, y todos los regalos que hemos recibido, todas las virtudes, este, pues, hasta se van multiplicando a la vez también, ¿ok? Entonces, para el miércoles y el jueves, la carta dice, sanación, sanador. Dice el arcángel Rafael, obviamente. Y dice, tienes todas las virtudes de sanar esto. ¿Has considerado ser sanador o sanadora? Arcángel Rafael, como tú me ayudas a sanar, yo apoyo a otros. Entonces, bueno, este, esto también puede ser que no sea una sanación física, o sea, del cuerpo, sino de relaciones, ¿no? Este, de armonizar situaciones. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa esta semana. La verdad no sé. La del perdón, de repente sí me quedó muy claro. Y sí fue, en mi caso, un poquito más el de suelta esta situación, ¿no? Este, sí se dio ahí una discusión de algo de hace 30 años, que yo ya había perdonado, pero, este, no había quedado como que muy claro. Entonces, bueno, se habló, y ya con eso quedó claro. Este, y pues aquí también siento que va a ser algo un poquito similar, ¿no? Muy bien. Pero el viernes, sábado y domingo, la carta dice, milagros. Miren qué tal se repite exactamente como la semana pasada. Viernes, sábado y domingo, eso es siempre muy agradable. Y dice Arcángel Gabriel, los milagros existen, prueba de ello es tu existencia. No dudes, sé tú. Imagina, sueña, decreta y suelta. Nosotros hacemos el milagro. ¿Ok? Entonces, bueno, yo creo que va a ser una semana, perdón, una semana relativamente este, ligera, digamos, no tan pesada, ¿no? Este, no significa que no sea intensa en cuanto a resultados, pero, este, pues ya con esta carta de milagros ya estamos así como que por arriba del asunto, ¿no? Muy bien. Muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo, cumplen años. La carta dice escuchar. Entonces, esto también lo he mencionado muchas ocasiones. Hay gente que oye, pero no escucha, ¿no? Entonces, bueno, es importante escuchar a los demás y, este, yo he aprendido a través del tiempo de que es muy bueno escuchar a la gente. Este, y muchas veces te dicen una cosa y hay que saber escuchar también. Porque te dicen una cosa pero en realidad quieren decir otra. Entonces, he descubierto que mucha gente piensa que se sabe comunicar muy bien, pero en realidad no lo hace. Y a través de la comunicación corporal, este, el tono, cómo escogen las palabras, etcétera, te das cuenta que están diciendo una cosa pero quieren decir otra en realidad. Entonces, bueno, eso ya tiene que ver un poquito más de terapia, ¿no? Pero es importante saber escuchar a la gente y esto te hace entender mejor la situación. y, bueno, han dado caso a ser empáticos, ser amorosos, ser amables, ¿no? Y siempre ayuda, nos ayuda a todos los seres humanos el ser escuchados, ¿no? Yo que vivo solo, de repente, cuando estoy con mis padres, por ejemplo, o tengo contacto con otra persona, de repente noto de que por vivir solo, de repente, pum, se me suelta la labia pero cañón, ¿no? Y estoy, hable y hable y hable y hable. Y es así como que, híjoles, se nota que vivo solo porque estoy hablando mucho y me falta comunicarme con la gente, ¿no? Entonces, bueno, aparte, a mí se me da, hay gente que no se le da, pero para mí sí es una necesidad de comunicarme y, bueno, si no lo puedo hacer verbalmente, lo hago a través de mi arte, este, pero yo creo que sí es esencial el poder comunicarnos. Porque es la única manera de que podemos expresar lo que sentimos, lo que somos, lo que, no sé, queremos, etc., ¿no? Y evita, pues, que haya malos entendidos. Pero sí, he descubierto de que, pues, como decía anteriormente, este, o sea, hay de hecho un libro, ¿no? Las mujeres son de Venus y los hombres son de Marte. Creo que así se llama, no me acuerdo, pero bueno, van a entender así como que, bueno, el mundo de las mujeres es todo un mundo muy aparte porque te preguntan una cosa pero en realidad te están preguntando otra, ¿no? Este, no sé, se me ocurre un ejemplo con, ay, este, ¿me queda bien este vestido? O sea, ahí quieren que les digas, te queda súper bien, te ves súper delgada, este, o sea, varios halagos y sobre todo lo de la figura que se ve delgada, que se ve esbelta, que se ve muy bien, ¿no? Aunque no te lo pregunto directamente, este, entonces, bueno, y aparte es lo que quiere escuchar, ¿no? No quiere tu verdadera opinión, sino, en realidad nada más quiere confirmar lo que quiere sentir, ¿no? Digo, ahorita, nunca es bueno generalizar, pero es bueno, uno de los ejemplos que se ponen, y igual con los varones, este, también tenemos nuestras broncas, no se crean, este, es equitativo esto, este, que muchos ni siquiera se saben comunicar, ¿no? Que, pues, se les pregunta algo y se quedan mudos, y dices, bueno, pero pues es que no entendiste la pregunta, no, sí, y bueno, ¿qué me respondes? Pues, nada, ¿no? O sea, entonces, bueno, la comunicación es importante y bueno, hago hincapio por eso porque aquí sale Gabriel, que es el arcángel de la comunicación, y igual comunicarnos y no sabemos comunicarnos entre los otros, pues es importante saber comunicarnos por lo menos con nosotros mismos, no tener ese diálogo interno con nuestra propia divinidad y por ende también con la divinidad misma, o sea, en este caso, pues, la corte celestial o los ángeles. Te deseo una muy bella semana, te agradezco si compartes estos videos, se trata de expandir luz, de dar ciertos conocimientos, aprendizajes, de aligerarte un poquito la pesadez de esta pandemia, de la rutina, y de que no te sientas sola o solo, en realidad nunca lo estamos, yo he aprendido que aunque vivo solo desde hace ya mucho tiempo, más de 20 años, bueno, por una parte tengo mis mascotas, físicamente ahí hay una presencia, pero también están los ángeles y desde que entré a este mundo me han comprobado constantemente que están conmigo, entonces, es opcional, cada quien decide, perdón, si le quiere dar la bienvenida o no a los ángeles en su vida, y ese es el regalo del libre albedrío que nos dieron, pero, este, nunca estamos solos, siempre estamos acompañados, y eso es muy importante, saber que contamos con todo el apoyo de la corte celestial, constantemente, a pesar de lo que diga tu ego, a pesar de tu historia, a pesar de cualquier situación, lo importante es invocarlos, invitarlos, porque por sí solos no pueden interactuar con nosotros, muy bien, te deseo una muy bella semana, te mando un abrazo de luz, donde quiera que te encuentres, siempre checo el estado de los países, o sea, ahora sí que desde España, Estados Unidos, México, ahora sí me voy de arriba para abajo, Centroamérica, Sudamérica, ahora sí que Argentina, Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, Venezuela, la verdad pues he visto que estos videos se escuchan en todos los países de habla hispana, y la verdad pues a cada uno de ustedes les mando un abrazo de luz, y bueno, y habrá oportunidad de conocernos en persona, de abrazarnos, de tal vez hacer hasta talleres o algo un poquito más dinámico, este, y no tanto por internet, hasta la próxima ocasión, con mucho amor, Namasté. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!